El Touring Automóvil Club del Perú organizó esta carrera motociclística entre Repartición y Santa Rosa de Quibes, ida y vuelta. Al certamen solo pudieron acudir 9 participantes de los 20 inscritos. Numeroso público se trasladó a los lugares donde se iba a realizar la carrera para presenciar el interesante torneo. Alineada a las motos, la bandera se agita y parten los competidores, siguiendo el orden de numeración que les corresponde en suerte, con 30 segundos de intervalo. ¡Hay emoción! No se desconoce que la prueba es dura para los deportistas. Y vuelven, fatigosos y jadeantes, pero siempre llenos de entusiasmo. Hans Egger llega primero y obtiene el tiempo en una hora, 13 minutos y 29 segundos. con 89 kilómetros de promedio. El segundo es Julio Olchese, ganador igualmente en su categoría. Aquí presentamos a Olchese y al triunfador Siegler, sonriente y satisfecho. El segundo es Julio Olchese, ganador igualmente en su categoría. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.